qué tal amigos bienvenidos a un nuevo unboxing hace días nos llegó el bobo br pero ahora hoy bien acá me encuentro con la caja que he recibido y pues ahora en lugar de un corta uñas me voy a ayudar con un destornillador con un desarmador y bueno aquí vamos abriendo lo que es la caja que por cierto pesa más que la del bobo br de hecho yo estaba ya emocionado por abrirla para ver qué es lo que contiene porque yo a ellos les había pedido solamente accesorios no le pedí nada en concreto y ellos me iban a enviar lo que ellos considerarán así que aquí vemos el primero de ellos una funda de silicona protectora para el visor propiamente es decir para el pues dos vamos a ver esta bolsita acá a ver qué es esto ok ya esto es una correa para sujetar un power bank en el extract buenísimo perfecto acá tenemos fundas de silicón para los mandos a ver bueno por detrás debo decirle que la caja son duras están muy bien presentadas esta es la máscara facial el reemplazo facial como el que envía facebook de la marca de la otra marca pues pero este es de kiwi de sin debe ser de mayor calidad acá vemos ok tenemos una funda de silicón también para la cara y unos protectores para las lentes también creo que son de silicona y por acá otros otras fundas para los mandos aunque mandaron dos a ver mandaron dos de mover por acá la primera caja efectivamente las dos son iguales mandaron dos fundas para los o sea un par pues vamos a ver vamos a ver o mejor dicho dos pares acá tenemos los todos todos los accesorios que mandaron como les dije yo solamente les pedí que mal que si podían mandarme accesorios de su marca y pues de hecho afuera en la caja especificaba menos accesorios adentro había más como pueden ver vamos a comenzar en este vídeo por abrir cada uno de ellos y luego en otro vamos a ir lo que es probando los ok para no hacerlos tan largos los vídeos entonces acá tengo que decirles que de verdad la calidad de la de la caja de cada caja y la calidad de la bolsa de esta bolsita porque este accesorio viene en una bolsa guau es algo es un material de verdad bastante increíble de verdad la calidad excesivamente demasiado brutal acá vemos la guía rápida o manual instructivo esto es una correa como dice acá para sostener el power band en el extract que tengamos ok entonces me parece bastante bien segundo vemos acá lo que es la cobertura de silicona para proteger el visor vamos a abrirlo a ver qué tal esto sí esto sí me llamaba la atención está sellado vamos a abrirlo acá pues para proteger el visor pero tengo una duda esto no sé si vaya a restarle tracking si interfiera con las cámaras del visor no lo sé eso ya lo vamos a ver más adelante es negra a mí me gusta mucho la presentación de esta empresa de verdad acá vemos el manual instructivo y dentro vemos también lo que son las fundas protectoras para los laterales del visor ok esto yo creo que no se lo voy a colocar todavía porque no voy a poder con el bobo extract así que vamos a ver por acá tiene aunque tiene puntitos de silicona para que no quede totalmente pegada al visor esto me gusta ok tercero vamos a ver lo que es la funda de silicón para la cara y la protección de las lentes esto esto viene diferente no viene sellado ok vamos a abrir por acá a ver qué tal está lo primero que vemos son las protectoras de las lentes o el protector de las lentes es de silicona si es de silicona acá especifica izquierdo y derecho L y R está muy genial está muy genial y vamos a ver por acá lo que es la funda de silicona para la cara está genial es como las que ya tenía se siente exactamente igual pero supongo que bueno acá habrá un poco más de calidad por la empresa acá vemos el manual instructivo cuarto accesorio vamos a ver acá lo que es una de las fundas para los mandos que bueno como ya vieron mandaron dos mandaron dos pero yo supongo así efectivamente este es blanco ahí dice white dice white en la caja es que mandaron dos colores diferentes vamos a abrir entonces primero el blanco viene en una funda acá vemos el manual instructivo cada uno bien presentado de verdad y acá vemos lo que son las fundas blancas guau esto sí me encanta esto sí lo quería porque yo quería también proteger los mandos y también con el tema del sudor acá vemos los extracts que guau súper cómodos miren el logo de la empresa esto sí es cómodo señores esto sí es cómodo son más cómodos que los que ya tenía y no los he colocado pero sí aparte es que protege todo el mando esto sí me gusta vamos a ver el cierre mágico también de muy pero muy buena calidad me gusta me gusta me gusta mucho los blancos pero bueno quinto accesorio vamos a abrir ahora los negros porque estos son los negros mandaron blancos y negros qué bueno qué bueno de verdad y yo creo que voy a colocar los negros o quizás coloque uno de cada color no sé vamos a ver viene igual presentado el manual instructivo acá y también las fundas vienen en su bolsita que me encanta el olor de estas bolsitas de verdad aunque ustedes no lo crean y sí efectivamente son los negros que yo creo que se van a ver muchísimo mejor en mis mandos y de verdad me gustan mucho las correas las correas son de un material increíble se sienten muy bien al tacto y al igual las gomas las siliconas y esto me gusta por el tema de cuando sudamos las manos pues se van a proteger más y los extracts no son como los anteriores que tenía que usan las tapas de los mandos por último vamos a abrir el accesorio el más grande y el que yo más quería gracias a dios lo mandaron porque de verdad como le dije yo no les había pedido nada en concreto pero si quería esto y pues es el reemplazo facial como como dije como el que envía facebook pero este es el de la empresa kiwi de sin que estoy casi seguro que es de mayor calidad este que tenemos acá ya les voy a explicar por qué ok acá vemos el manual instructivo también este tiene un costo de 30 dólares es el accesorio más caro que han mandado y acá vemos miren fíjense que trae una protección de lentes que a mi parecer me gusta más porque está como que no es de silicona pues esta es una almohadilla y para la lente le va mejor y además que sería más fácil de quitar y poner y protege más la lente acá vemos lo que es la máscara plástica como la de la otra empresa tiene para colocarle acá los reemplazos que es también con cierre mágico y esto es lo que yo les iba a decir ven esto lo vi en la página de kiwi de sin esto es esto son aberturas para la ventilación para que pueda disipar el aire por nuestra cara y no va a entrar absolutamente nada de luz esto me gusta muchísimo porque en la imagen como ven en pantalla sale que entra el aire frío sale caliente por arriba de verdad esto ya quiero probarlo ya quiero probarlo aquí vemos los dos reemplazos que trae las dos espumas y de verdad son de bastante calidad como les dije en otro vídeo vamos a estar probando cada accesorio para no hacer largo cada uno de ellos así que queda ahora por probar todo yo por ahora me voy despidiendo sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y por supuesto como siempre les digo mis queridos amigos nos vemos en una próxima oportunidad